...porque Downy huele tan rico y tan fresco. Y vamos con esta nota. ¿No saben con quién nos encontramos? Con Mónica Cabrejos, metida en la cocina. Además, le preguntamos cómo está su corazoncito, pues. Y nos aseguró que está solterita, pero no sola. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Mónica Cabrejos, ahora la celinda de cocinera. Hola. Moniquita, qué buen arte culinario. Tenías escondido. Maricuchi, sí, estoy aquí haciendo las empanadas paulistas, que son una delicia. Ay, pero antes de entrar en detalles, la guapa Mónica, con amplia sonrisa, nos contó que ha vuelto a la universidad con un solo objetivo. Esta noche estaba estudiando esta tarde. Además de comunicaciones y además de hacer una empanadera. Estoy empezando psicología. Sí, no sola, soltera. Ni lo mencionemos porque ahorita aparece. Ese cada vez que lo mencionas, parece un alma, así de ouija. ¿Así? Lo invocas y sale. De la luna. No, no viene de la luna, pero viene del planeta, pero de otro continente. Que vengan nomás. No, no, no viene de la luna, pero viene de la luna, porque tiene ese don, ese don tiene, parece que escuchara, que alguien lo menciona y emerge, emerge de las profundidades. Moniquita, dile a la gente dónde puede leer tu blog. Bueno, como no, ni p*** ni santa, blogspot.com, están todos invitados, sobre todo las mujeres, porque hay mucho, 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 muchos temas para ustedes. Bueno, Moniquita, a ver pues, ¿qué tal te salieron las empanaditas? Chicos, lo que les había prometido, porque yo todo lo que prometo cumplo. Del horno para ti, del horno directamente con mis manitos para ustedes, chicos de espectáculos del programa de Karen Shows. Karen, sí, acá te estamos esperando. Paulistas, nace de Sao Paulo, Brasil, ¿no? Nos inspiramos en el rodicio, porque es un, es sinónimo de abundancia, ¿no? Pero centrados en sabores peruanos, ¿no? Y tenemos la carta dividida en Perona, que son más o menos ocho, y unas seis, que son las internacionales. Ya saben, búsquenos en Facebook o en la página empanadaspaulistas.com, también estamos en el Centro Comercial de La Rambla y aquí en la calle Chichón, en San Isidro. Bueno, chicos, tengo que seguir con el negocio, porque si no, nos vamos a la quiebra. Permiso. Chao, Karencita, ahí te mando la canasta.